De Medellín para el mundo entero Medellín, brillante lucero No se llego al mundo entero Medellín, brillante lucero No se llego al mundo entero Ay, mi bella ciudad Donde es para eso todo el sentimiento De una raza linda y sin igual Una casa de gente sin paz Medellín, tierra donde todos Somos como hermanos Así es Medellín Medellín, flor de primavera Eres la primera Lo puedo decir Y Medellín, brillante lucero Oye, brillante lucero Ya me cogen en el mundo entero Medellín, brillante lucero Mi nombre llegó al mundo entero Ay, qué feliz me siento Cuando escucho a mi gente cantar Remembaranzas que no olvidarán Forman parte de tu identidad Medellín, qué hermoso Medellín, qué hermoso tú eres Todas tus mujeres toditas son dignas de ti Ay, Medellín, qué sabroso Medellín Si lejos te encuentro El corazón deseo Se quiere salir Oye, dónde está mi gente colombiana Que no los escucho Que se sienta, carajo Vamos Qué rico Vamos a hacer el bacalucha así Oye, 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 oye Otra vez Oye, 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 oye Oye, 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 oye Oye, oye, oye Qué sabroso mi gente Ajá, cumbia de mi tierra Y dónde me quedo Se quiere pedallo Sabroso Y otra vez, otra vez Me quedo en Medellín Dice Ven a Medellín Ven a que nunca te quiere decir Oye de la burra La que está en la montaña ¿Quién será que tiene tu instituto Que te venga que se ha manchado Ven a Medellín Ven a Medellín Verá que nunca te quiere decir Oye de la burra Capital de la montaña ¿Quién será que tiene tu instituto Que será El que llega que se ha manchado Oye de la burra Como te quiere decir Como te quiere decir Ven a Medellín Ven a Medellín Ven a Medellín Para que se ha manchado Ven a Medellín ¡Ey! 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 ¡Una lucha valentina! ¡Ven a Medellín! ¡Ven a Medellín! ¡Empone mi tierra que yo te puedo en mi año! ¡Ya está a Medellín! ¡La pesta de las paredes! ¡Tú lo disfrutas de paso! ¡Ven a Medellín! ¡Ven a Medellín! ¡Este va saltando, señor! ¡Ven a Medellín! ¡Este está bonito. ¿Ven? ¡Con signernos que le estás pasando! ¡Ven a Medellín! ¡Ven a Medellín! ¡Esta pedra de las flores! ¡ STEVE! ¡NOS CSho cuando ya estás tomando! ¡BEN A MEDE! ¡Salsa! 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 ¡Braza! ¡Bla palabra"? ¡G reviews! ¡La reina es Salsa Cruz! ¡Aquí llegó el grupo Con Jardins! ¡Este! ¡Ven a Medellín! ¡Eso como que va para el mundo! ¡Salsa! ¡Salza! ¡B commercials! ¡Yo te lo veo! ¡Ven a Medellín! ¡Ren a Medellín! ¡Pero vため! Pero que ven a Medellín Que tanta mujer es hermosa Que es un tremendo jardín Pero que ven a mi tierra Que aquí te estoy esperando De esa cruz a Medellín Allá nos vamos gozando O si no digo ni eres bueno Y es el tercer grupo, dale Que lleguito, dale 35 años Salsa para usted Eso es mi gente Listo que lo voy a poner a cantar ahora, ok Lo vamos a poner a gozar y a cantar Eso es Bueno, y ahora me voy a hacer un recorrido Por todos los países que están aquí Aquí me dicen que hay gente de Colombia ¿Dónde está la gente de Colombia? Vamos a hacerle un cuadrito a mi gente colombiana Dice Colombia y esto dice así Colombia La gente de mi tierra linda Yo la quiero saludar Colombia Que me levante la mano Yo lo miro desde acá Colombia De Medellín, Cali, Balanquilla O también de Bogotá Colombia Y si alguien de Buenaventura Sí que sabe ponerle sabor a mi papá Colombia Colombia, Colombia mi tierra La hierba y el corazón Colombia Gracias por estar aquí Y aceptar la invitación Colombia Pero también me dicen Que hay gente del Perú ¿Dónde está la gente del Chimpum? Chimpum Ahí, qué rico Dice Perú La gente de Lima Te digo Que me levante la mano Perú Porque en Perú Sí que saben Y son salteros bacanos Perú Esa gente yo la quiero La quiero mirar de verdad Perú Porque nos han apoyado Desde que empezamos por allá Perú Ahora nos vamos para otra tierra Que sí que tiene sabor Perú La gente de Venezuela La gente de mucho sabor Venezuela Oye, ¿dónde están los venezolanos? Esos salteros bacanos Venezuela Esa gente que le gusta comer Arepita También bacana Venezuela Y ahora yo te digo El lugar, la cuna de la salsa Venezuela La gente de Puerto Rico ¿Dónde está que no lo veo? Rico Oye, mira Yo soy bonita Para que tú lo sepas Oye, mira, caballero Salsero de sweet Ir a curarse Puerto Rico Puerto Rico Puerto Rico Te digo Yo te llevo en el corazón Puerto Rico Porque allí vino la salsa Y llegó hasta mi nación Puerto Rico Frank y Rico Néstor la voz La faña Te digo Para hacer una lista Puerto Rico Oye, te lo digo Mi hermano Más de 500 artigos Puerto Rico En Puerto Rico Se sabe De salsa y de guarachá Puerto Rico Que allí en el salsa Que yo bebo La gente sabrosa Comienza a becar Puerto Rico Puerto Rico Ya te digo Hay que gente tan bonita Puerto Rico La gente de la isla Mi hermano Que me hagan una juguita Puerto Rico ¿Dónde está la gente? Ahora nos vamos a la tierra Del picante México La gente de México Lindo México lindo y querido México ¿Dónde están los mexicanos? Esos salseros bonitos México 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 Tiene salsa México México Mi gente de la isla Hay sin la gente Que manda México Pero sea seguro Mi hermano No, 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 no Lo voy a cambiar México Porque yo vi gente de Ecuador Que me hagan una bulla papá Ecuador La gente bonita De Quinto y de Guayaquín Ecuador Ellos tienen simpatía Y también tienen mucha suerte Ecuador Pero ahora lo voy a decir Todos estamos vestidos De rojo Ecuador Y es porque somos hermanos Y por eso no me enojo Ecuador Dame un segundo Cambio el coro Y ahora vamos a decir A todos los latinos Vamos a cantar El corito Que dice así Sí, sí, sí Los latinos Latinos del mundo entero Vamos todos a gozar Los latinos En este bar con la salsa Te digo No se va a parar Los latinos La niña bonita de rojo El comienzo La baila Los latinos Mueve, mueve La cintura Mueve, mueve, mueve Mueve Ay, no, no Los latinos Oye, Jaime Májame el tonto Que no se va a calentar El sol Me va a dejar Que no se va a paralelo Música Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!